En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro primer día estuvo dedicado a dar un poco de contexto. El segundo día, algunos rasgos propios de una consagración, desde el ángulo de lo femenino. En el tercer día, hemos tenido dos notas bíblicas y teológicas sobre Nazaret. En este día, vamos a tomar lo que podemos llamar tres temas o problemas de cierta actualidad. Vamos a hablar de sanación, de formación y de movilidad. Son tres temas que nos afectan muy directamente a todos, que hacen parte de nuestra cotidianidad, y que hasta cierto punto se constituyen en verdaderos retos, verdaderos desafíos. En esta primera charla, vamos a hablar de sanación. Es una palabra que no existía como tal, o no se utilizaba como tal, hasta hace unos pocos años, es decir, es más bien reciente. Yo por lo menos, la he conocido en el ambiente de los grupos de oración de la renovación carismática, donde se habla mucho de sanación física, sanación interior, sanación intergeneracional, sanación de los pensamientos, de los recuerdos, sanación de las relaciones familiares, etc. Algunos de los grandes predicadores que ha tenido la renovación carismática, deben la mayor parte de su popularidad a su relación con ese ministerio de sanación. Tenemos el caso del colombiano radicado en Estados Unidos, padre Darío Betancur. Tenemos el caso del fallecido hace unos pocos años, padre Emiliano Tardif, canadiense él. Y podemos decir que la sanación fue la carta principal de presentación de la renovación carismática a las multitudes. Todavía hoy, cuando un evento tiene el título y la esperanza de sanación, suele atraer grandes multitudes. En esas grandes multitudes, sin embargo, no es frecuente ver religiosas, aunque sí lo he visto. Algunas veces yo mismo he sido invitado a ofrecer algunos temas de sanación en congresos carismáticos, por ejemplo. Y uno puede ver en medio de un coliseo, uno puede ver que ahí aparece la maestra de postulantes con cinco o seis pollitos. O uno puede ver que aparecen unas cuatro o cinco hermanas de otra comunidad. Pero eso en un auditorio que puede tener mil o dos mil personas. Es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Porque yo me pregunto si es que los religiosos necesitamos menos sanación, o si hay otros obstáculos que impiden que nosotros recibamos la sanación que necesitamos. Porque luego cuando uno habla con las personas específicas, con personas concretas, uno se da cuenta que sí hay heridas. Y uno se da cuenta que la vida religiosa tiene una cierta tendencia no solamente a producir heridas, sino a que estas heridas se enconen. Hay casos realmente lamentables. Hay religiosas que duran años sin hablarse. Hay personas que quedan traumatizadas por una maestra que yo tuve y 30 años después, cuando ya se pudrieron los huesos de la maestra, todavía esta sigue, con su herida, abierta, enconada, su resentimiento, su dolor. Los traumas no son infrecuentes. Hay personas traumatizadas. Hay personas acomplejadas. Un poco tímidamente, pero cada vez también de una manera más natural, los religiosos hemos aprendido a admitir que necesitamos ayuda psicológica. Pero en esto también hay excesos. Hay veces que se quiere que el psicólogo haga milagros. Lo que no pudieron los retiros espirituales, las confesiones generales, las charlas con la madre, la consejería del padre confesor ordinario, el padre confesor extraordinario, lo que nadie pudo, bueno, entonces vaya donde su psicólogo. Y muchas veces el psicólogo logra algo o no logra nada. No sabemos. No se puede dar una norma general. ¿Qué indica esto? Esto indica que sí experimentamos, y es lo primero que yo quiero que tomemos conciencia, sí experimentamos heridas, sí las tenemos. No sirve negarlo. Heridas que vienen del tiempo anterior a la comunidad. Heridas que vienen del tiempo en la comunidad. Es lo que he tratado de representar aquí, con pasado y presente. Varias de las heridas vienen del tiempo anterior al ingreso a la comunidad. Y hay también heridas que vienen del tiempo en la comunidad. Y hay una palabra que todos reconocemos como muy importante, pero que es bastante elusiva. La palabra madurez. Yo creo que la sensación que muchos tenemos es que en nuestras comunidades falta bastante madurez. Esa falta de madurez afectiva se muestra de distintos modos. Hay personas que tienen una adolescencia tardía. A los 40 años, 45 años, 50 años, descubren la adolescencia. Entonces empiezan la rebeldía a los 40 años. Un poco tarde. Se les juntó la adolescencia con la menopausia. Y ahí sí, eso es una bomba. Bien complicado. Hay heridas. Hay problemas. Hay traumas de los que no hablamos. Y resulta que es bastante difícil, y es lo que vamos a hacer en esta primera parte de nuestra reflexión, es bastante difícil abordar esta problemática. Vamos a ver por qué. Aquí terminamos nuestra introducción al tema y pasamos a una segunda parte en esto de la sanación y la segunda parte es dificultades específicas de sanación en la vida religiosa. La introducción era simplemente para darnos cuenta que sí hay heridas. Y hay una cantidad de gente traumatizada que anda por ahí en los conventos y una cantidad de gente neurotizada y una cantidad de gente con unas compensaciones extrañas que muchas veces deshacen lo que podría hacer uno como testimonio. Hay personas que genuinamente se preguntan si es una vida de evangelio, la vida religiosa, cuando se ven personas a veces tan resentidas, tan amargadas, tanto que otras personas podrían preguntar, pero ¿para qué entonces? ¿Para qué entonces esa vida? ¿Para qué se metieron ahí? Entonces pasamos a la segunda parte. ¿Cuáles son esas dificultades? Yo creo que la mejor manera de abordar este tema es hacer una comparación con la vida de los seglares. Vamos a comparar dos personas, por ejemplo una religiosa que puede tener unos 32, 33 años y una seglar, vamos a suponer la casada, que tiene esa misma edad. Muy probablemente a esa edad ya tiene tal vez un hijo o tal vez dos o más o tal vez no tiene todavía hijos. Para efectos de esta comparación que es hipotética pero no irreal, vamos a suponer que esta mujer casada tiene un hijo. Tenemos dos personas de la misma edad, pueden ser por ejemplo primas, una es religiosa, la otra una mujer casada. Y la pregunta que nos vamos a hacer es esta. ¿Qué sucede con las heridas en ambos casos? O mejor dicho, en cada caso. La vida a todos nos propina heridas. Heridas que pueden ser leves, una pequeña decepción, un pequeño malentendido, o que pueden ser muy profundas. ¿Cómo manejan las heridas, especialmente nos referimos a las profundas, las personas en un caso y en otro caso? La mujer seglar, esta mujer casada, cuando tiene un problema, cuando se siente decepcionada o lastimada por su esposo, cuando siente que su hijo realmente es imposible, como dicen algunas veces las mamás, o cuando en el trabajo las cosas le salen mal, ¿qué hace? Desde el punto de vista humano. Toma el teléfono y llama a la mamá. Una de las cosas que ha sido estudiada y que es muy interesante y que tiene que ver con la psicología femenina es que en promedio las mujeres tienen menos ataques cardíacos que los hombres. Y en promedio las mujeres manejan mejor muchas tensiones que nosotros los varones. Una de las razones es que las mujeres son bastante comunicativas entonces una mujer que se sienta realmente golpeada, realmente triste, realmente humillada o que esté pasando por un proceso de duelo utilizamos la palabra duelo no referida únicamente a la muerte como tal. Acuérdate que se le hace un duelo a un trabajo que perdí, se le hace un duelo a una ilusión que se murió. Una mujer que realmente está pasando por una situación dura, dura. Yo creí que tenía, como me contaba hace poco una amiga, yo creí que tenía una amiga en mi jefe, de hecho mi jefa habría que decir, pero esta mujer me salió con una traición, con una apuñalada por la espalda, ella estaba pensando que mi cargo lo ocupara a otra persona, hizo una serie de jugadas sin que yo me diera cuenta y luego pretende lavarse las manos, me siento traicionada, me siento utilizada. Es una herida. Bueno, el primer mecanismo de esta mujer es llamar por teléfono, no es comunicárselo a muchas otras personas, especialmente mujeres. ¿Por qué eso funciona? Funciona porque a medida que vamos compartiendo nuestras angustias, nuestros dolores, no solamente nos desahogamos, sino que aprendemos a mirarlos en una perspectiva distinta. Además, es muy típico que cuando una mujer llama a otra mujer y le cuenta, mira la embarrada, la traición, la porquería que me hicieron en el trabajo, la otra que escucha muy a menudo tiene también alguna historia parecida. Y esto parece que tiene un efecto terapéutico, porque no hay nada más horrible que sentir a uno que le pasa algo y que no le pasa a nadie más. En cambio, cuando otra persona le cuenta a uno, no, a mí también me pasó esto, lo otro, eso va causando un cierto alivio. Hay personas que pueden tomar el teléfono tres y cuatro veces seguidas para contarle el mismo problema a varias amigas. No están buscando soluciones, están buscando desahogo, comprensión, consuelo, bálsamo. El sistema en general funciona. Sabemos que funciona porque hay más viudas que viudos. O sea, se ve que el sistema funciona. ¿Por qué las mujeres no le cuentan tan rápidamente a amigos? Hay varias razones. Una de las razones es que los amigos solemos ser malos para escuchar. El varón tiene una cierta tendencia a buscar qué es lo esencial dentro de un problema. Mientras que la mujer para su desahogo y bálsamo lo que quiere contar son los detalles. Quiere contar, no es solamente que me echaron, sino usted le viera la cara a esa bruja cuando me dijo. En cambio, el varón quiere quedarse únicamente con el hecho. Ah, bueno, entonces fuiste expulsada. ¿Y cómo quedó lo de las cesantías? Eso se puede demandar. Aquí puedes hacer esto. El varón casi no deja hablar, sino que de una vez va imponiendo soluciones y resulta que en una primera fase la mujer no quiere oír soluciones. Lo que quiere básicamente, pero esto es muy horrible decirlo, pero lo vamos a decir, es ser pobreteada. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Que se le pueda decir pobrecita, qué duro que es eso, cuánto ha sufrido, eso es injusto, a mí me pasó una vez, pero tranquila, tranquila mi hermana, que eso no va saliendo y a partir de ahí se va produciendo un descanso. Esa fue la situación de la Ceglar. ¿Qué pasa en el caso de la religiosa? Sobre todo si la religiosa lleva muchos años en la vida religiosa, de modo que la mayor parte de las mujeres que conoce son otras hermanas de comunidad. Uno ya empieza a temer, eso ya no va a ser tan fácil. Porque si la religiosa pretende hacer el mismo proceso, entonces va a empezar a llamar a otras hermanas. Pero en este caso la bruja, es la directora. Entonces el veneno no sale. El veneno empieza a recircularse dentro de la misma comunidad. Entonces una religiosa no tiene posibilidades tan claras ni tan sencillas de desahogarse. Es muy curioso como una persona de mi familia, no mi querido padre que por aquí anda, otra persona de mi familia, cuando supo que iba a dar un retiro con religiosas, me felicitó, me felicitó, me dijo, me parece una obra muy buena, me llamó la atención ese elogio y agregó lo siguiente, a menudo, las religiosas no tienen como aprender a mirar su vida de otra forma. Esta es una persona seglar de mi familia que dice eso. Yo no sé qué tanta experiencia tenga para llegar a decir eso, pero me parece que tiene mucha razón. Y es uno de los sufrimientos más complicados dentro de la vida religiosa, por supuesto donde más se agudiza es en la vida de clausura. Ahí sí que no sale ni una mosca. Es muy difícil, es muy complicado y llegar a la madurez con el debido respeto de todas las contemplativas a las que yo amo mucho, llegar a la madurez en un monasterio de clausura rodeado de mujeres todo el día es bien difícil. Por eso, porque el manejo de las decepciones las frustraciones las traiciones las heridas es muy complicado porque ¿con quién me desahogo? La postulante o novicia al principio cree que puede utilizar el mecanismo consabido, es decir, yo llamo a mi mamá. Pronto uno se da cuenta o la religiosa se da cuenta que eso no funciona. Porque la mamá puede tomar una de estas tres reacciones. Primera reacción, venga mi hijita que aquí tiene su casa. Aquí tiene su casa. Esa es la primera reacción. En parte, la muchacha puede sentir qué bueno que mi mamá me quiere, pero si hay un rastro de verdadera vocación en esa novicia o en esa postulante, ella se da cuenta que eso no arregla nada. Segunda postura de la mamá. Intenta a control remoto como quien maneja un aparato de esos de... Intenta dirigir la vida emocional de la novicia a control remoto desde la casa. Eso tampoco funciona. Resulta que a medida que la novicia empieza a convivir más con sus compañeras, su mundo empieza a ser tan denso en nuevas relaciones que ella tendría que dedicar demasiadas horas para realmente actualizar a la mamá en lo que está sucediendo. Entonces, cada vez los consejos de la mamá son más lejanos, más genéricos. O, en tercer lugar, la mamá reconoce su propia impotencia y dice, bueno pues, mi hijita, yo voy a orar por su merced y procure tenerles paciencia. Acuérdese que usted, pues, usted sabía que eso era un poco difícil o mejor dicho, friegues. Y se acabó. Entonces, la mamá como consejera y cuando digo mamá me refiero a la prima, la amiga del colegio, la vecina de toda la vida, ya no sirven. Llega un momento en el que ya no sirven. Y eso es terrible. En ese momento es cuando uno ve por ahí a las junioras que empiezan a adelgazar y a caminar con cara de tragedia. Cuando usted ve a una juniora así caminando con cara de tragedia, esa ya descubrió. ¿Descubrió qué? Que los mecanismos que le sirven a la seglar ya no sirven. Porque no hay mamá que valga, porque no hay hermana que valga, porque no hay prima que valga. Entonces eso complica las cosas. Fíjese cómo todo esto va poniendo un peso y una tensión en la psicología de la religiosa, de la mujer religiosa consagrada. Siguiente posibilidad. El sacerdote. Ni pensarlo. La mayor parte de los sacerdotes sirven para poco o para nada cuando se trata de este tipo de problemas. No entienden, no tienen tiempo, únicamente quieren que la hermana se confiese y prontico y al grano de modo que no se logra lo que la hermana quería o necesitaba. Entonces, ¿qué queda? La directora, pero la directora dijimos que era medio bruja. Entonces es difícil, pero a veces eso funciona. Si no, la madre. La madre. Entonces, uno se encuentra en la correspondencia de la madre Sara, la cual he reído, he leído muy poco, no se tensionen, no se preocupen, he leído muy poco, pero sí he leído algo o leí en otros tiempos, después sellaron ese archivo completamente para mí. Entonces, la madre Sarita, la madre Sarita tiene carpetas y carpetas y carpetas de religiosas escribiendo y contando figúrese usted que en mi casa hay una hermana que siempre que yo estoy preparando unos huevos pericos yo me volteo y ella le echa doble sal. Entonces, la hermana tiene que responder acuérdese mi hijita, acuérdese su merced que nosotros somos la sal de la tierra. Ese es un peso terrible. Si a mí me preguntaran ¿cuál es la principal razón para beatificar a la madre Sara? Yo digo eso, cargar con una congregación. Ese es un asunto realmente muy duro. Más o menos funciona, funciona más con unas superioras que con otras, pero en parte a una superiora sea provincial, sea la madre directora, sea la madre general, le va a pasar lo mismo que al sacerdote. probablemente la madre general tenga un poquito más de tiempo probablemente, pero de todos modos es fatigante, es complicado y muchas veces lo que esperaría la hermana para sanarse no lo logra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que por una parte la vida, la vida humana como tal produce heridas, eso nadie lo puede dudar, pero por otra parte la sanación de esas heridas dentro del contexto de la vida religiosa y en particular la vida religiosa femenina, aunque no se crea que tampoco hay demasiadas diferencias con la vida religiosa masculina. Tal vez el único ingrediente muy diferente es que el religioso hombre puede tener la tentación de buscar demasiado un oído que le comprenda afuera con los peligros que eso puede traer para su propia estabilidad afectiva dentro de sus votos. Entonces, entonces ¿qué hacer? ¿Cómo se puede manejar eso? tenemos que ser muy humildes fíjate que en este retiro por todas partes ha salido la humildad y hoy la humildad de la familia de Nazaret, la humildad de Jesús, la humildad de José, tenemos que ser muy humildes pido yo y reconocer algo, tenemos que ser humildes y reconocer que en algunos casos sencillamente nos hemos quedado sin recursos y tenemos que reconocer que en algunos casos dolorosamente el camino parece que no se logró. Esto es muy horrible decirlo, uno quisiera decir no, la vida religiosa tiene todos los elementos, tiene todos los recursos, la vida religiosa provee de todos los medios para que todos podamos ser santos, para que todos como dice la propaganda crezcamos sanos y fuertes pero la realidad es que no, la realidad es que no siempre se crece espiritualmente digo, no es aludiendo a nadie, la verdad es que no siempre se crece y la verdad es que no siempre se crece de una manera sana y fuerte, ese es un punto delicado, repito, es un punto del que no se habla, hay algunas personas que están tratando de abrir puertas para que se hable un poco más de las patologías de la vida religiosa y de las patologías clericales, lamentablemente algunas de las personas que quieren destapar esas ollas, como se dice popularmente, no tienen un corazón sano ellas mismas y hablan a veces con dolor de la iglesia, así no es, yo creo que si tenemos que hacer algo, yo creo que si tenemos que buscar caminos, pero no tenemos que buscarlos desde la amargura, ni desde el resentimiento, ni desde una protesta ciega y sorda contra la iglesia, hace unos años, unos años pueden ser como unos 15 o 20 años, salió un libro que hizo bastante ruido en su momento, un libro que se llama Clérigos, o esa es la traducción del título, salió en alemán, esta obra es un estudio de las patologías de los sacerdotes, la cantidad de mentiras, de incoherencias, de desórdenes incluso mentales, las dificultades, los fracasos, es como el lado más oscuro de la vida de los sacerdotes, de la vida clerical, lamentablemente en mi opinión, ese libro no está escrito para construir, entonces así tampoco sirve, algunas personas de una manera más o menos aislada, casi anecdótica, también sacan algunos apuntes de sus malas experiencias en los conventos, pero de nuevo nos encontramos con personas más preocupadas de desahogarse, de sacar su veneno que de construir. Así que mi primera conclusión pasando a una tercera parte, ya tenemos el problema planteado como se da en la vida religiosa, ahora vamos a hablar de posibilidades de solución. Mi primera conclusión es tenemos que ser humildes y reconocer que el proceso a veces ha fallado, ha fallado, ¿qué significa un proceso fallido? Quiere decir una persona cargada de amargura, quiere decir una persona resentida, quiere decir una persona con fatiga crónica, con desinterés, una persona que no brilla, una persona que en su opacidad refleja más bien como una frustración, eso sucede, es muy importante que lo tengamos presente, tenemos que mirar esa herida que es una herida del cuerpo de Cristo, tenemos que mirarla con misericordia pero tenemos que mirarla y especialmente las personas que van a acceder o que en este momento ya se encuentran en posiciones de responsabilidad, por favor tengan en cuenta eso, quizás todavía se puede hacer algo por muchas vocaciones que están heridas pero sobre todo interesan estos análisis para que nos demos cuenta que tenemos que hacer mucho en la parte preventiva le he oído a varias personas entre otros a mi hermano odontólogo que la medicina del futuro será sobre todo profiláctica prevención pensemos por ejemplo en los que tienen un encargo más inmediato con la formación es decir las provinciales las maestras de novicias las maestras de postulantes yo creo que estas personas tienen que ser como por decirlo de alguna manera especialistas en este tema sobre todo para ayudar a prevenir porque las mañas mentales que producen amargura crónica frustración permanente resentimiento enconado las mañas mentales que apuntan que guían en esa dirección empiezan a temprana edad por eso es deber principalísimo de las superioras llámese generales provinciales y de las maestras no tanto mirar si las hermanas es decir las formandas están bien saludables felices comparten ese no es el único indicador es un indicador importante pero para mí a esta altura y a edad avanzada en que me encuentro un indicador aún más importante si yo fuera maestro de novicios o de novicias un indicador más importante es qué capacidad de asimilación tiene frente a los fracasos las contradicciones los descontentos los desplantes la indiferencia cuál es su capacidad de reponerse frente a eso las maestras las maestras para mí son heroínas y los maestros son son héroes héroes y heroínas son gente que yo admiro mucho y siempre que puedo trato de servir de la mejor manera en esos campos pero yo le cuento una cosa lo que todo maestro quiere es un ambiente sano tener un ambiente sano en su noviciado un ambiente sano en su postulantado esa es una aspiración correcta y legítima pero puede causar una ilusión óptica porque cuando en tu noviciado hay un ambiente perfectamente alegre sano todo funciona incluso hay épocas en las que todo se vuelve risa que si vamos a preparar un almuerzo mira se lo gozaron desde pelar las papas hasta comerse el postre fue una gozada fue una alegría hay un ambiente sano que mejor para la formación y así pasó un año no como el génesis pasó una tarde pasó una noche el día primero así también pasó octubre pasó diciembre el año primero y pasó el otro año y ya va a estar maduritas para la profesión pero hay un problema sucede que durante ese tiempo yo vi a las novicias y estaban bien comían bien dormían bien rezaban bien cantaban bien buen color también las novicitas están bien ahí están esas recién profesas pasa un problema esa novicia que tuvo ese noviciado de ensueño donde todo era reír y cantar y hacer fiesta y disfrutar y la novicia que se gozaba hasta la trapeada de un prado no oír la novicia feliz y contenta y todo todo bien pregunta ¿qué sabes tu hermana maestra? por ejemplo si yo fuera general yo le preguntaría eso a la maestra madre maestra ¿cómo tolera la frustración esta hermana? ah no ni idea porque es que nunca ha estado frustrada lo que ha estado es bien esa mujer es que ha estado feliz ella mire todo el mundo la quiere eso es una sola risa es una cajita de música es una campanita es un ruiseñor eso las comparan con de todo ¿no? es una estrella es un ruiseñor es una rollo una maravilla de mujer pues la mujer maravilla la tenemos aquí de novicia pero no ha pasado por la frustración no ha pasado por la contradicción no ha pasado por el desplante no ha pasado por la indiferencia entonces ¿qué pasa? que viene otra etapa que se llama juniorado entonces la novicita siente muy en lo profundo de su corazón casto ella siente ¿qué nivel de perfección he alcanzado? ella siente eso y ella no se da cuenta que siente eso ella no sabe que si se siente así de bien en buena parte es porque no ha tenido que enfrentar demasiadas cosas y esas demasiadas cosas son las que llegan en el juniorado entonces llega el momento del juniorado y llega la novicita esta con sus dos maleticas y su carita y sus cacheticos colorados y llega a creer que la fiesta sigue pero cuando llega al juniorado se encuentra con un ogro el ogro puede ser la directora el ogro puede ser el trabajo el ogro puede ser tentaciones extrañas el ogro puede ser que está en un colegio y resulta que los demás profesores la miran como la incompetente del grupo que está ahí simplemente porque lleva un hábito y entonces esta muchachita empieza a sentir cosas que no conocía y para las que no estaba preparada entonces ya esto muestra algo y todavía no estamos en el tema de la formación este es únicamente un tema colateral aquí fíjate como en la formación inicial la maestra sobre todo la maestra después de invocar al señor pedir mucha luz tiene que propiciar momentos de desplante de indiferencia de contradicción las niñas mimadas no sirven no sirven las niñas en fiesta no sirven entonces que hay que hacer con la niña en fiesta pues hay que llevar un proceso pedagógico porque uno también es sujeto de envidia entonces hay personas que tienen envidia de la niña mimada envidia que se traduce en porque la miman a ella y no a mi uno también tiene eso pero las niñas mimadas no sirven no sirven porque la vida no va a ser eso entonces la formación tiene que tener todos esos elementos a veces es muy difícil saber en la correspondencia del amado padre Higuera y de la amada madre Sara es difícil saber que parte era capricho falta de tiempo recargo de trabajo problemas con los frailes neurosis o que parte era sabia dirección espiritual en la manera como el padre trataba a la madre pero una cosa que uno nota es que el padre era durísimo con la madre en muchas ocasiones durísimo implacable inflexible y otra cosa que uno nota es que la madre siendo quien era tenía una cierta tentación de ser la niña de los ojos porque ella se sentía amadísima de Dios y esa tentación acecha a quienes se sienten amadísimos de Dios se pueden sentir fácilmente como niños mimados yo no sé si el padre vio eso yo no sé si el padre tenía sus propias limitaciones de temperamento o yo no sé si era sabiduría de lo alto pero el hecho es que él luchó mucho con ella en ese tema y yo creo que ahí hay una lección ahí hay una lección entonces en el tema de la sanación que es el tema que nos ocupa ya tenemos una conclusión todo empieza en la formación y la formación tiene que llevar a cada oígame a cada formanda a cada una por esas experiencias empezando por las más caribonitas niña mimada princesita esas son las primeras que tienen que pasar por eso pero no por envidia no por desquite no por injusticia no con crueldad sino con caridad y eso es dificilísimo dificilísimo como se puede si hay casos en que lo que muestra el derecho es si hay un incumplimiento grave y habitual de sus obligaciones objetivamente hablando eso puede implicar la salida de ella eso puede implicar la salida de ella hay que examinarlo y como bien dijiste hay que mirar todos los recursos que realmente se hayan cumplido todos si cumplido eso se da un desacato y una desatención grave y continuada de sus obligaciones como religiosa en algunos casos con el dolor del alma para afuera así como se oye así como se oye bueno pero sigamos entonces estamos aquí dijimos que la primera recomendación era la formación hablemos de que más puede suceder antes de llegar a ese caso extremo porque entendemos que ese es un caso extremo y sobre todo pensemos en esto para no creernos nosotros demasiado sanos pensemos desde este ángulo que puedo hacer yo me pongo por supuesto en el lugar de la religiosa respectiva que puedo hacer yo para ayudar a sanarme lo primero es una mirada a este pasado yo creo que en esto tenemos que trabajar mucho más desde la formación y después de la formación hay que decirlo sin anestesia muchas personas traen ya sus problemas de la casa ya de ahí lo traen y no nos debe extrañar en absoluto al fin y al cabo pues jose y maría eran santos sobre toda santidad y estaban perfectamente equipados para la tarea inmensa de educar al hijo de dios y joaquín y ana estaban parece perfectamente equipados para criar a una inmaculada no es poca gracia ¿no? ¿cómo hago yo para criar una inmaculada? me dieron una inmaculada ¿ahora qué hago? joaquín y ana recibieron esas gracias pero la mayor parte de nuestros papás y de nuestras mamás ni son joaquín ni se llaman joaquín ni son ana ni se llaman ana y no son tampoco jose y maría nuestros hogares tienen deficiencias el gran camino de la sanación en la vida religiosa se llama conocimiento de sí mismo un conocimiento que descienda a esos detalles un conocimiento que con paz en el alma pueda reconocer a pesar de que mi familia fue hermosa seguramente en tantas cosas faltó esto nos excedimos en esto no me corrigieron en esto ese autoexamen esa luz interior ese conocimiento de uno mismo es irreemplazable irreemplazable cuanto más seas capaz de examinar que tipo de persona has sido de que cultura vienes que traumas puedes traer en ese solo conocimiento hay muchísima luz y no se te olvide que el Dios que te llamó es un Dios que te conoce te acepta y provee para ti o sea que Dios es el primero en saber que estando en la condición en que te encuentras es decir como religiosa tienes unas limitaciones limitaciones de acceso a la sanación porque los recursos de los seglares no se aplican de igual manera a ti según vimos anteriormente entonces parte de la base de que Dios sabe que hay cosas que faltaron en tu vida y que Dios sabe que tú las necesitas y que Dios sabe que con humildad y pureza de intención tú intentas servirlo a él y que Dios sabe que necesitas entonces una ayuda particular para que eso suceda mis recomendaciones entonces van a ser tres la primera dijimos el conocimiento de sí mismo la segunda y aquí veo yo una gran diferencia con lo que usualmente se espera de los congresos de la renovación carismática la segunda entre nosotros religiosos y religiosas de manera usual los procesos de sanación son largos son verdaderamente procesos y lo tercero la tercera recomendación es ve consultando y pidiendo ayuda para puntos específicos de tu vida esta tercera recomendación nace de un asunto eminentemente práctico eminentemente práctico práctico porque es difícil encontrar un terapeuta un sacerdote que durante dos días me oiga todos mis rollos todas mis historias y entonces cuando yo estaba en la primaria había una niña que siempre me robaba el postre y yo ahora en la comunidad siento que las hermanas me van a robar porque yo quedé traumatizado es difícil encontrar un terapeuta o sacerdote que me oiga todos los detalles todas las historias además eso produciría una especie de indigestión espiritual mira la profundidad la densidad que adquiere la vida humana en un religioso o en una religiosa es una cosa impresionante por algo los grandes místicos han sido religiosos es que hay una densidad muy grande y pretender uno que con una charla larga o con una ya se arregla todo eso no eso no sucede entonces fíjate un propósito sincero de conocerte y de siempre admitir lo bueno y lo malo un propósito sincero de conocerte y de evitar los extremos no sirvo para nada mi hogar fue lo más traumático del mundo yo como era pobre e ignorante yo no tenía ninguna posibilidad evitar esos juicios evitar los juicios extremos sobre otras personas y sobre ti misma quizás tu familia era muy pobre pero quizás era muy unida quizás tu familia era muy humilde pero en ese papá o en ese abuelo brillaba una sabiduría que luego no aparece en los libros quizás tu inteligencia no era la más brillante pero quizás tu capacidad de entenderte con la gente que es otra forma de inteligencia si existía entonces cuando decimos la búsqueda del conocimiento de uno mismo yo realmente les pido encarecidamente eviten todo juicio extremo nunca pude contar con mi papá es duro eso tal vez haya algún caso en que se haya que decir esas palabras pero lo más probable es que si hubo ocasiones tal vez ocasiones muy importantes en que si pudiste contar con él mi familia nunca entendió mi vocación evita los juicios extremos a mi todo me ha salido mal evita los juicios extremos busca en tu pasado un recorrido paulatino casi un ejercicio continuo que te ayude a ver quien eres que te ayude a reconocerte y que te ayude a decir una y otra vez esta parte estuvo bien esta parte no estuvo tan bien haz ese ejercicio no lo dejes de hacer segundo no esperes cambios instantáneos prepárate para un proceso se trata de llegar aquí a la madurez prepárate para un proceso fíjate metas largas cuando llegaré yo a madurar entera completamente como persona tener una psicología estable equilibrada una vida espiritual sana madura perseverante un apostolado fecundo hecho con calidad con respeto a las personas dentro de una afectividad sana eso me va a tomar tiempo fíjate ese tipo de metas date cuenta que el señor estará contigo y está contigo date cuenta que el estilo que más probablemente Dios utilizará contigo es el que dice la carta de Santiago las lluvias tempranas y tardías recibe el rocío de Dios tú no sabes cuál va a ser el día en el que un versículo de un salmo te va a curar tú no sabes cuál va a ser el día en que una humilía que oías así medio distraída de pronto te agarra y te ilumina tú no sabes cuál va a ser el momento en que a través de la absolución o una bendición que le pediste a un sacerdote el señor por fin te libera de algo que te estaba agobiando necesitas paciencia necesitas saber que se trata de un proceso necesitas tenerle cariño y paciencia a tu propio corazón dentro de ese proceso sin embargo hay unas estaciones y ese es el tercer punto por ejemplo tú te das cuenta que te acostumbraste a murmurar en tu vida antes de entrar al convento tú te acostumbraste demasiado a chismosear a murmurar era casi una manera de hacer amigas en el internado en el que estabas hablar mal es una cosa horrible decirlo pero eso sucede en algunos lugares sobre todo de ese género como los internados una manera de hacer amigas es juntémonos para hablar mal de la otra eso es horrible eso es tenebroso eso es diabólico pero sucede si tú tienes ese pasado si tú te das cuenta de eso y te das cuenta que tienes una tremenda tendencia a buscar siempre lo malo y a juzgar y a criticar y te das cuenta que eso tiene esa raíz ahí seguramente en una buena confesión tú puedes recibir sanación toma ese punto específico y dile entonces al sacerdote necesariamente toca de una manera breve dile al sacerdote he revisado mi vida y me he dado cuenta que desde muy joven me acostumbré a hablar mal de la gente se volvió en mí como como una segunda naturaleza algo que yo hacía espontáneamente yo le pido no solamente perdón a Dios yo le pido a Dios que me sane de eso que me ha hecho mucho daño y con lo que yo he hecho mucho daño no teman ustedes además hermanas la mayor parte de los sacerdotes lo entenderán perfectamente no teman pedir además de la absolución una bendición especial no teman pedirlo especialmente a través de los sacerdotes con todas las limitaciones que tenemos Dios hace cosas muy bellas muy bellas entonces esas oraciones son oraciones de sanación este es el proceso que hay que vivir un proceso de conocimiento profundo sin juzgar con extremos sin caer en extremos luego una gran paciencia saber que necesito crecer saber que necesito formarme saber que muchas veces los procesos más largos son los verdaderamente exitosos y en tercer lugar a medida que vayan saliendo ya los paqueticos las bolsitas de basura esas hay que irlas entregando o a veces no es pecado tuyo a veces es un daño que otra persona te hizo no tengan temor de eso hace unos años yo me fui a confesar y tuve que reconocer cosas que me habían sucedido cuando yo tenía ocho o nueve años de edad el padrecito se extrañó un poco que yo estuviera mencionando esas cosas pero se dio cuenta que en mi caso pues había un arrepentimiento y no había que negarme la absolución de eso démonos cuenta que es más difícil en términos generales es más difícil para el religioso y yo me atrevo a decir todavía más difícil para la religiosa pero Dios no te ha de faltar si tú vives este proceso con esa humildad con esa sensatez y la vas dando cada paso el Señor te ayuda el Señor te ayuda a limpiar tu viña el Señor te ayuda porque Jesús dijo mi padre es el viñador y toda sepa que da buen fruto en la poda para que dé mejor fruto tú das fruto tú eres uno de esos sarmientos que da fruto en la viña del Señor y hay cosas muy buenas en ti pero hay que podarte todavía cosas entonces ten paciencia contigo misma examínate de manera usual concienzuda pero no obsesiva llega a un discernimiento sin caer en juicios extremos y ve reconociendo áreas de tu vida que necesitan sanación las lluvias tempranas y tardías irán haciendo su obra y luego cuando ya tengas acumulados ciertos paquetes específicos es el momento de pedir una oración especial o una absolución especial por ese paquete específico que resulta al final un ser humano en un equilibrio en una paz en una bendición en una gracia que realmente da alegría es muy hermoso en el oficio de vírgenes en el oficio común de vírgenes las palabras que se dan para las mujeres que así se consagraron a Dios como llegan a ser esplendor de la naturaleza y obra de la gracia ese es el tipo de elogio que se hace para aquella persona que llega allá camina tú camina tú también hacia allá hay caídas hay fracasos hay incoherencias hay pecados hay daño que otros nos causan hay daños que nosotros causamos pero vale la pena vale la pena mirar hacia allá y pedirle a Dios quiero ser sana porque quiero ser santa quiero que tú me sanes porque quiero que todo en mi ser hable de ti y es obvio que si mis heridas son un impedimento para servirte necesito que primero las cures quiero ser sana porque quiero ser santa obra de la gracia esplendor de la naturaleza que el Señor lo conceda gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo Gracias.